¿Y cómo lo vamos a terminar? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Para que deje arro yo empiro Entonces cuando yo empiro Traigo la mano caliente Andero Con su guarara Entonces empiro Cuando yo deja de tocarle el saltofón Hacemos la frase completa ¿Tú me entiendes? Traigo la mano caliente Andero Traigo la mano caliente Andero 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 con su guarara Ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Oye Ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Ya llegó el guajiro de Cunagua Ya llegó el guajiro de Cunagua De Cunagua Ya llegó el guajiro de Cunagua Traigo la mano caliente Andero Con su guarara 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 Traigo la mano caliente Con su guarara Con su guarara Con su guarara Con su guarara Traigo la mano caliente Andero con su guarara Bueno su guarara con su guarara Con su guarara Con su guarara Yo traigo la mano caliente Andero con su balaná Yo traigo la mano sabroso Andero con su balaná Yo traigo la mano caliente Andero con su balaná